La música no es un invento del ser humano. Las composiciones y las obras sí lo son. La naturaleza ya nos dio todas las herramientas, solo fue cuestión de descubrirlas. Y todo eso vamos a poder entenderlo con solo analizar el sonido. Y viéndolo con una lupa, ya veremos los primeros pasos que hizo la historia de la música. ¿Listos? ¡Comencemos! Un cuerpo, por alguna que otra razón, puede generar ciertos movimientos vibratorios. Que si son ondas sonoras a ciertas frecuencias, pueden ser audibles por el humano. Mejor dicho, uno puede impactar a algún cuerpo y producir sonido. Con eso empezaron a trabajar los músicos, creando quién sabe cuántos instrumentos y produciendo millones de sonidos diferentes. Usaban sus cuerdas vocales, cuerdas no vocales, láminas de metal o de madera. O cuando se dieron cuenta que la vibración del aire contenido en un interior puede producir sonido. Los instrumentos de viento. Un sonido lleva millones de sobretonos. Suena mágico, ¿no? Eso significa que cuando suena una nota, en realidad suenan varias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la fuente del sonido no vibra sola, sino que a la vez están vibrando sus diferentes partes. Que son diferentes sonidos o notas. Y se dividen de manera proporcional. Otro ejemplo de su existencia sería el canto sobretónico. La cantante se basa en la nota fundamental, con ella y sobre ella es capaz de producir sus sobretonos. Y cantar a la misma vez dos notas. Aquí tenemos un mapa de la nota do de la segunda octava. La nota que se toca y los sobretonos que suenan en ella. Los sobretonos siempre están a cierta distancia de la nota fundamental. Empieza con una octava justa, quinta justa, cuarta justa, tercera mayor, tercera menor, tercera menor. Y desde si bemol los intervalos se deducen. Estos son los intervalos que se crean naturalmente en el sonido. Y serán la base de la música. Y hoy, gracias a su desarrollo, tenemos todo eso que llamamos música. Vamos a ver al menos algunas de sus primeras manifestaciones. La pentatónica, una de las escalas más antiguas que conocemos. Es la naturaleza del sonido representado en una escala. Como ya había dicho, en el video anterior la pentatónica tiene la siguiente estructura. Tono, tono, tono y medio, tono. Pero también la podemos ver como la formación del primer intervalo que aparece en el mismo sonido. Las quintas justas o las cuartas justas, si giramos al otro lado. Son equivalentes. Si unimos esas notas en una escala, pues resulta la escala pentatónica. Aquí tenemos la manifestación de la quinta justa. Y de la cuarta justa también. Es como el espejo, siempre quiero aclarar que ahí está. Hacia arriba, do, sol, una quinta. Y hacia abajo, do, sol, una cuarta. Pero es que siempre le ponen las atenciones a la quinta justa. Simplemente no se olviden de la cuarta justa también. Siempre está ahí. Pero bueno, ¿qué fue lo que atrajo a la moneda hacia esas quintas? Además de ser el primer intervalo después del unísono. Se valoraba mucho su sonido ideal. Ambos sonidos se unen perfectamente. Con razón su nombre en inglés es perfect fifth, quinta perfecta. Y en ruso, chiste de quinta. Una quinta limpia. Un intervalo con una santidad incuestionable. Exacto. Santidad incuestionable. Precisamente eso notaron los primeros músicos profesionales académicos. Y para devolvernos un poco en el pasado, tenemos que recordar que todo aquello arte que empezó a desarrollarse de manera profesional académica estaba conectado con los santuarios, la música sacra. El intervalo de la quinta era considerado consonante, estable, bien puesto, fiable, como la prima, el unísono. Por ejemplo, tenemos aquí dos voces llegando primero a la prima. Y también podemos a la quinta. Tanto fue usada la quinta que Philippe de Bertry, un musicólogo francés del siglo XIV, en su tratado Ars Nova, propuso prohibir las quintas paralelas. ¡Ajá! Esta prohibición es la regla más estricta de la romanía clásica. Hasta el día de hoy, las quintas paralelas es un error gravísimo cuando se trata de una tarea de composición en un conservatorio. Al menos en Rusia. Pero lo que está prohibido en teoría claramente se usa por los compositores en práctica, Prokofiev, Stravinsky, para demostrar algo arcaico en la música. ¡Bárbaro! El comienzo del desarrollo de la música, las quintas justas, perfectas, era ese punto de descanso. Esa estabilidad tan necesitada en la música sacra. Estabilidad sin emociones. Estabilidad sin preguntas. Estabilidad sagrada. ¿Por qué digo sin emociones? Porque después llegaron otros intervalos al desarrollo. Estaban esperando su momento. ¡Las terceras! Y dieron los nuevos colores que tanto necesitaba la música. La quinta, como ya he tratado de transmitirles, es neutral. En cambio, ¿cómo escuchamos y vemos a las terceras? La tercera mayor o la tercera menor. Se diferencian en solo un semitono. La menor tiene un tono y medio y la mayor dos tonos. Pero esa diferencia fue lo que dividió al mundo de la música. Porque no son solo intervalos. Bueno, sí son solo intervalos. Pero son los intervalos que influyen en el color y el tono de los acordes. Los acordes principales, mayor y menor, están basados en las terceras. Y esa diferencia es fundamental. El acorde mayor tiene la primera tercera mayor y el acorde menor la tercera menor. Y es ahí cuando la música empezó a llenarse de colores, enfrentando las reglas de la música sagrada. Y empezó el desarrollo. Como pueden ver, el desarrollo no se trata de inventarse algo nuevo. Se trataba de notar lo que ya existía en la naturaleza el sonido y aprovecharlo. Y es de verdad curioso e impresionante como en el acorde más fundamental de la música, la triada, se une la quinta justa, ideal, perfecta, sin emociones y las terceras, llenas de colores. Espero que les haya gustado. Vamos a ver qué otras peculiaridades vamos a conocer en los próximos videos. La teoría musical no se trata de reglas aburridas e innecesarias. ¿Y ustedes? ¿Han tenido algunos descubrimientos repentinos en la teoría? Espero sus comentarios. No olviden suscribirse y hasta pronto.